¿Es malo? ¿Es malo? Así que no se lo has llevado una doble vida todo este tiempo, sino que te sentaste y nos dejaste ayudar a un científico malvado a abrir un portal malvado a una dimensión malvada. ¿Y no trataste de detenernos? Bueno, sí mojó el sofá. ¿Un cerrado? ¿Qué entendí? Fue una lección consciente. ¡Mojaste mi sofá! No, no, no es suficiente. Ahí debes de ponerte tu sobrerito. No ahora que ya nos metimos en este problema. ¡Ah, ya me canse! ¿Podrán discutir esto en presión? ¿Guardias? ¡Au, te duele! No, lo siento, pero me cuesta trabajo procesar todo esto. ¿Descubriste que tu mascota es un agente secreto? ¡No quiero tu bolleto! ¡Ahí viene otra vez! Tiene miedo. ¡Ah! 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 ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No te enseñaron cómo salir de eso en la escuela! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Mira, hay un lobo en el paracaídas! ¿Tiene tu propio lobo? ¡No!